Ella me encanta, a veces me canta la flor de su garganta Ella me abre para mí, voy a escribirte las canciones que ya te escribí Quiero hacerte sentir, hacer sentir Ella es tan blanda y a veces tan dura, mi lastima dura, mi dulce cicatriz Voy a hablarte de mi emoción aunque te burles de mí Quiero hacerte sentir, hacer sentir Si mi esperanza se cansa y no aguanta Si el sapo de tu panza no pregunta por mí Si la balanza de tu alma no se inclina para mí No me voy a morir, voy a seguir El viento arrastra el fulgor de tu pelo Las musas más ingratas me preguntan por ti Lavada entre mi pecho y mi espalda estás aquí Soy un árbol que anda sin raíz Ella es un ángel, no lo sabe nadie Las alas de su espalda ya me abre para mí Te olvidaste de ese detalle, no enseñan a vivir Basta de pena, nena hay que seguir Ella no miente, ella no se arrepiente Aún tengo entre los dientes el beso que te di No me prohibas tu mirada y no me mires así Basta de pena, tenés que seguir Música No olvidaste de ese detalle, no enseñan a vivir No me prohibas la mirada, no me mires así Basta de pena, tenés que seguir Siempre así Siempre así Gracias por ver el video